Buenas tardes, buenas noches. Mira, siento que evidentemente había que tener paciencia ante lo que planteaba el rival y nuestras necesidades. Teníamos tiempo que un equipo no hacía línea de cinco en el fondo y cuatro volantes, lo que significaba que había nueve jugadores replegados muy cerca del arco rival. Eso nos imposibilitaba tener espacios, nos imposibilitaba tener precisión porque había mucha gente defendiendo. Al mismo tiempo nos daba la posibilidad de recuperarla rápido y volver a atacar, de tener bastante tenencia, no hacer tanto desgaste, pero no era fácil penetrar una defensiva. En estos días escuchaba gente que decía lo más difícil que hay en el fútbol es penetrar defensas. Eso es lo más difícil. Es un deporte que se juega con los pies. Entonces hay que tener mucha precisión en velocidad, tratar de romper líneas con pase y jugar a uno o dos toques para poderlo hacer. El equipo hizo un gran partido. Merecía ganarlo. Creo que lo ganó justamente. Nos íbamos a ir satisfechos por el rendimiento, pero un poco amargado, frustrado, porque creo que merecíamos ganarlo. Y bueno, sobre el final, una muy buena jugada de Esli con Gianfranco, un buen centro, la bajo bien tetos. Y bueno, Kevin estaba donde tenía que estar en su gesto técnico de goleador. Así que bueno, contento por eso. El balance termina siendo positivo. Este equipo sigue haciendo cosas impresionantes. Y estoy muy contento y muy orgulloso que puede dirigir a un plantel como el que tenemos. Buenas tardes. No, pues, cuando ingresa el propio me dice que me ubique dentro de los centrales, que seguro a mí me va a quedar y entonces yo no puedo aprovechar de la mejor moneda. Gracias. Siguiente pregunta. Juan David Plinado. De definitivo, gracias a Iván. Gracias. Hola, buenas noches. Con respecto a lo de la cantidad de partidos consecutivos, es un halago que este plantel, no yo, porque esto lo logró fue el plantel, haya podido estar a la par de ese grupo de jugadores que tuvo Carlitos en su momento y de una de las referencias más importantes que ha tenido en la historia del fútbol venezolano, como en la dirección técnica y ni se dedica en el estado. Que te puedan nombrar, así sea en cualquier aspecto del trabajo cerca de Carlos, ya es demasiado halago. Después, siento que de una o de otra manera se ha logrado por muchísimas razones, pero que este equipo tiene que seguir. Tiene que seguir y en parte de seguir es pensar en el fin de semana. No sabemos cuándo jugamos, no sabemos si es sábado o domingo contra estudiantes de Mérida y el día que sea tenemos que tratar de seguir así para ver si haciendo un buen resultado, ganando. Bueno, ya uno o dos estamos seguros, pero ¿quién te quita la ilusión de poder quedar primero en la ronda eliminatoria? A mí lo que más me llama la atención, lo que más agradezco es que esto haya podido pasar en nuestro primer periodo. Empezamos hace un año y que después de un año y un año podíamos seguir esta seguidilla con este grupo de jugadores es algo muy significativo. Confiemos en ellos y ellos están dando respuesta a todo lo que nosotros creemos. No, pues siento mucha felicidad primeramente porque podemos suceder el indicto, que es lo más importante, seguir primero. Querían celebrar mi gol aquí en el Pueblo Nuevo y se dio. A la hora de esa celebración, si se puede decir, con euforia, por poder anotar mi primer gol aquí en ese estadio. Siguiente pregunta. ¿Los años iguales? Venga, más que perfecto con el BPM. Los de un partido lleno de emociones, ¿no? La verdad es una buena semana y además de ser algo que se han convertido en partidos un año y se han convertido en el Pueblo Nuevo y a nombre de todos los vamos a la gol. Además de que hoy fueron 20.000 personas en el Pueblo Nuevo que se han convertido en el Pueblo Nuevo, y por fin apoyarnos. Creo que el segundo Pueblo Nuevo necesitaba el segundo Pueblo Nuevo y el segundo Pueblo Nuevo. La emoción de los de este último Pueblo, al momento más siguiente, la última jugada sobre el ahora, cómo lo iba el tonto a Rosario. Y que ella dijo al muchacho, cuando empezaron en Kevin, justamente eso, ¿no? Que significa, a través, cuando lo pruebo, la alegría de los compañeros, la celebración y el agradecimiento a los dos. ¿Tienen una favor? Bueno, no sé si también lo hiciste y es recorrer todo el campo de nuevo, o de ciencias bajos, sino bien, así que para eso vamos a hablar un poco de este partido, ¿no? El primer gol es para el nuevo. De verdad que hoy fue emocionante. Todos somos, todos los que estamos en la institución trabajando, yo siempre se lo digo a los jugadores, se lo digo a los profes, se lo digo a todas las personas que trabajamos acá, somos unos privilegiados. Somos unos privilegiados poder trabajar en un equipo de fútbol, que la ciudad viva el fútbol, como lo vive acá, en Venezuela sin igual. Y después, lo que se vivió en el estadio. Bueno, 20.000 personas hace que haya sido la mayor cantidad en lo que va de años, eso también nos llena de muchísima satisfacción, los muchachos se lo merecen, se lo merece la gente, porque vino a respaldar de esa forma. Parecía que había más, de verdad. Y, bueno, lo que fue el apoyo durante el partido, y el estallido en el gol, impresionante. Creo que fue una celebración y al mismo tiempo un desahogo, porque cada todo el mundo, como que, ¿cuándo va a entrar? ¿Cuándo va a entrar? ¿Cuándo va a entrar? ¿Cuándo va a entrar? Y, bueno, en algún momento tenía que entrar. Y, de verdad, que muchísima alegría. Ojalá nuestro trabajo grupal pueda seguir dándole satisfacciones a la gente, porque se lo merecen. Sé que hacen grandes esfuerzos. Y si hay algo que acá influye mucho, más que en cualquier lado, es que la afición esté como está. Mientras la afición está como está, y le valora al plantel lo que ha venido haciendo durante un año consecutivo, como dices tú, es una fuerza interna, es alguien más que pueda ayudar a que Kering haya puesto esa volea para empujarle y para terminar a mitad. No, sobre mi cabala, pues, no la costumbre de salir a caminar descalzo, antes de los Juegos, mil adios que me sabe viviría, aprovechar los momentos, y hoy también lo hice, y creo que hoy pude aprovechar la oportunidad y pues darle la alegría a la gente, al equipo, y primeramente al equipo, podemos seguir primero, y creo que eso es lo más importante en el grupo. Siguiente pregunta, Andri Primas, de Digital 100.7 FM. Buenas tardes, Jorge, sabemos que durante la semana, cuando fue un poco de tristeza, y no es un partido muy difícil, y lo vimos, y en el año 50 todavía, pues, no nos había ganado el grupo. ¿Cuál es la clave? Para los jugadores, los jugadores, el Departamento de la Chica, tranquilos, a lo mejor, Avin, pues, reflejar, ¿no? Ese, ese dato tan importante como es, estar en la cancha, y, bueno, ver que Kevin también, pues, apoyó, y, pues, vimos el gol de él, en el centro de la ciudad. Buenas tardes, yo siento que, que la persistencia, el insistir, el creer en una fórmula, el ir convencido en que se movía, era un partido muy fácil, de caer en desesperación, yo le dije, en la semana que era difícil, mucha gente habrá pensado, que partiera de otra forma, nosotros lo teníamos claro, que el menar es bien, mejorando muchísimo, en la renta final del campeonato, un equipo que vino aquí con un plan, que lo estaba tratando de ejecutar, y que estuvo a pocos segundos de lograrlo. Entonces, que el equipo haya mantenido esa convicción, esa fuerza, que los muchachos que entraran, entraran con la misma convicción, con la interesa, una de las cosas que le decía, no quiero que pateen por patear, que si queremos que haya un pase más, de un pase más, que busquemos la precisión a partir de paredes, de jugar por derecha, por izquierda, de hacer pases internos, o sea, de tratar de buscarle la vuelta, a que el espacio se iba a conseguir. Y, bueno, yo creo que se intentó, y si no se hubiese conseguido el gol, se hubiese murido de igual, como les digo, es un poco frustrado por la victoria, pero se intentaba, y lo fuimos al frente, y lo fuimos a buscar, y era por derecha, y era por izquierda, y fue Yanien, y fue Gianfranco, y metimos cinco delanteros, y uno más, y entró, entró, entró Cova, y salió Diego Mar, pero entró uno más para jugar, y metíamos gente, o sea, lo buscábamos, lo buscábamos, prácticamente a todos los de adelante, lo cambiábamos. Entonces, siento que esa persistencia, esa existencia, y sobre todo, la confianza que se está teniendo ellos, es vital para que, la desesperación no te gane, pueda conseguir este tipo de resultados. Siguiente pregunta, Manuel Minera, de la Nación de la Radio. Buenas noches, profesor, mi pregunta va más en el análisis de juego, en los 90 minutos, Táchira, patado a 0 a 0, y ganó, pero, para usted, ¿hubo mérito defensivo de hermanos Colmenares, o hubo un Táchira muy frustrado, ansioso en el juego ofensivo, por más que usted nos comente acá, que recargó del juego ofensivo el equipo? Sí, buena noche. Bueno, yo creo que hubo mérito de hermanos Colmenares, tal vez, hubo falta de, mayor precisión de nosotros, cerca del área, como para meterla antes, y abrir el resultado, y darle mejor manejo, pero si evidentemente, 5 y 4 son 9, son 9 jugadores muy cerca del ordenario, eso es dificilísimo, porque no es que era 5-2, o 5-3, no era 5-4, y terminaron, cambiando a Caricote, por un juego ofensivo, o sea, que Yendis, que era el carrelero por izquierda, terminó de volante por izquierda, entonces, eran 9 defensas, 9 defensas, no es fácil, es difícil, y aparte, tienen 2 del tiro, rapidísimo adelante, después entró Marañán, que es rápido, después entró Mena, que es rápido, y yo decía, le decía, a cara de salir, Franklin, no salí, tocá, el coste, cuando salió Marañán, y yo le decía, tuvo que haber salido otro para verlo, no, salió el 9, por un lateral, jugando de carrera, o por una izquierda casi central, entonces, bueno, no es fácil, pero ellos, a veces, hacen de que, de que las cosas se ven, un poquito más fácil, pero lo que está pasando, evidentemente, no es común. Penúltima pregunta, Luis y Joan Vivas, sello deportivo. Buenas noches, profesor, me quedo con, con algo que decía, el profesor Laner, bien, más de unos minutos, decía, que tal si la gente puede ser, y lo argumentaba, decía, por rendimiento, por la racha que trae, por la gente, ¿cómo lo toman ustedes, a la linterna, sabiendo que, así como hoy lo piensan, hermanos polmenares, lo piensan, la próxima semana estudiantes, lo van a pensar, los otros tres equipos, que van a estar en el, en el cuadro y volando. Mira, yo siento que es evidente, que si un equipo tiene, el momento que vive Tachin, tiene que ser protagonista, jugar este campeonato, eso es ineludible, pero también te recorto, esto como en la semana dije, yo no sé si lo podemos ganar a cualquiera, o si lo sé, y quisiera no seguir hacerlo, pero lo que sí estoy seguro, es que este es un equipo, que se va a hacer duro, se va a hacer duro, está siendo un equipo muy duro, contra el que sea, y también va a ser duro, para que le gane, entonces, eso no va a ser un equipo fuerte, y debemos llegar al cuadro, y comentarlo de esa forma, en ese momento. Última pregunta, Renato Mora, el culpeño. Buenas tardes profesor, buenas tardes, para Kevin, preguntarte, principalmente, para Kevin, que se siente marcar un gol, después de tantos meses, porque tu último gol, la que hiciste, en tu etapa en Pereira, habían pasado muchos meses, y el profesor, te daba la oportunidad, y de pronto, no se te daba en una, no te llegaba en el par, no te daba una oportunidad, asistidas, pero marcarlo, en este mar, lo que significa, para ti, en lo personal, y en lo mental, que era lo que viene al marcado, y respecto al profe, hace 10 años, Tachinago, perdió, en una ronda regular, completa, con la de FAIA, 2013, 2014, y le permitió, y 10 años después, nuevamente, un entrenador, mantiene el invicto, de cómo afronta usted, esa, no sé si llamarlo presión, de 21 partidos, pero, pero siempre, cuando el número crece, pareciera que, esto era más complicado, la cuestión, cómo lo asume, tanto usted, como la tramita, los jugadores, tener 21 partidos, en 5 años, es tarde, no, pues uno como delantero, sabe que vive el gol, estaba trabajando duro para eso, con esfuerzo, dedicación, y sabía que en algún momento, me iba a quedar, de que llegue, creo que es la primera opción clara, que tengo, y la voy a aprovechar, de la mejor manera, y esperemos que siga así, en nombre de Dios. Yo creo que, la verdad, nosotros internamente, eso, nunca ha sido, un tema de, de conversación, es la verdad, te lo pueden decir ello, tal vez, es un número, y entendemos que significa muchísimo, pero, yo creo que siempre, eso es lo que nosotros, tenemos que ganar el domingo, o el sábado, cuando jugó los contra estudiantes, pueden ser 15, 18, 20, ya me ha pasado, nuestra opción, y lo viví exactamente igual, sabiendo que tenemos que, de conversación contigo, y este partido, significa mucho, que viene la semana que viene, entonces, sea el número que sea, reaccionamos, a nosotros, lo que le importa, es que saquemos, un buen resultado de media. y, en el momento, la respuesta, Gracias.